Y sí, la verdad que estamos en una situación bastante ardua, como ven en las imágenes. Tenemos un campo atrás, el cual hace unos días se incendió. La falta de agua, como todos los barrios, también tenemos y es, como dice la vecina, es penoso para los niños, para los ancianos, para las mujeres embarazadas, que hay bastantes mujeres embarazadas, pero tratamos de sobrellevar la situación lo mejor posible para que los niños puedan estar un poco... Aguantar, para que los niños puedan aguantar el proceso. Y lo digo así porque es importante que también los vecinos que nos están mirando entiendan lo que está pasando ahí, que ellos están ya hace mucho tiempo ahí, bueno, la circunstancia les llevó, están en una calle, técnicamente hablando, ahí estamos en una situación diferente, con grandes chances, que están técnicamente formalizados, pero como son procesos, a veces es difícil porque ellos estarían en un eventual nuevo escenario dentro de muy poco, que sería una reubicación ahí mismo, en unos metros más, no digamos exactamente dónde porque es complejo, y básicamente los vecinos tienen la posibilidad de un proceso que se va a hacer obviamente a través de la provincia, como corresponde, donde interviene tierra de la provincia, porque tierra es el único organismo, para que se entienda y entienda, que puede generar las compras de tierra, o la venta de tierra, se hace a través de esa institución, no hay otra que lo pueda hacer. Pero todo proceso tiene obviamente su tiempo, porque intervienen varios actores, no es que vos al Estado le podés vender porque sí no más, o comprar porque sí no más. Tiene que pasar por un proceso que hoy está, que es tasación de la provincia, que yo tengo entendido que ha remitido el informe, o por lo menos ha cumplido su etapa, digamos. ¿Cómo estamos, Virginia, en ese sentido? Así es, así es. Bueno, la última novedad que se presenta antes del expediente tramitado por la Defensoría, es que estaría, bueno, finalizada esta etapa de la tasación, que tiene que ver, digamos, con después cotejar el precio. Sí, 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 sin duda, primero, fundamental, digamos, indispensable, pero que también tiene sus tiempos administrativos, y eso, bueno, es lo que genera a veces, bueno, cierta ansiedad, pero bueno, es parte del largo proceso. Pero lo que, la última novedad que tenemos antes del expediente es eso, que estaría lista la tasación de la tierra, y eso hace que, a la hora de negociar el propietario, quien hoy día es el titular dominial de esa tierra, con tierra de la provincia, bueno, tenga las cosas sobre la mesa, para poder llegar a un acuerdo, bueno, cercano, acorde a la realidad y beneficioso para todas las partes. Bueno, yo creo que dentro de todo, Dalma, hay una realidad cerca, diferente, a la que hoy ustedes están padeciendo, y hay que decirlo con todos los términos, no es fácil estar en ese lugar, ellos lo están haciendo porque no tienen otra, y en definitiva, están convencidos, y ellos han permanecido tranquilos en el proceso, pero la intranquilidad es lógica. Claro, sí, los mismos vecinos se ponen ansiosos, quieren salir de ahí, porque no es un lugar. Ah, pero aparte la quema que hubo ahí, es temeroso. Sí, eso fue una desesperación total, de que si, pues solo por Dios, vamos a decir, que no se hayan quemado las casas, porque si no, no sé lo que iba a hacer. Es impresionante, yo digo que ahí estuvo, el milagrito sería, porque prácticamente costeó todo el asentamiento, y no llegó a tocar ninguna casa, y estoy muy agradecida por eso, con todos los seres que puedan existir, porque son familias que van a estar afectadas, encima que están en la calle, van a quedar peor todavía, sin ningún techo donde quedarse. Bueno, Dalma, de alguna manera, ellos, para que la sociedad entienda, ellos se consolidaron y armaron lo que es importante para este tema, que es una comisión protierra. O sea, ustedes, ellos han adoptado todo lo que les hemos sugerido, la Defensoría, han sido respetuosos de las instituciones, los tiempos de las instituciones, pero también es importante poner sobre la mesa los riesgos, las situaciones que ellos están viviendo, y las posibilidades hasta ahí, y van a avanzar. Yo no tengo ninguna duda, Dalma, y lo digo acá públicamente, nosotros vamos a seguir convocando, ahora ellos traen una nota a la Defensoría del Pueblo, nosotros les pedimos que traigan, nosotros vamos a estar en contacto, seguramente a través de, yo le di directiva ya la semana pasada al equipo de la Defensoría, para volver a incentivar a tierras de la provincia, para que agencie, para que gerencie lo más rápido posible la situación de estos vecinos. Estamos en manos, y hay que decirlo con todas las palabras, de que ese proceso se cumpla. Tengo entendido que Tazaciones avanzó. No sabe, Dalma, la importancia que tiene que Tazaciones remita el informe, porque vos ya ahí tenés un valor sobre la mesa, donde se puede empezar a trabajar a otras partes, pero tierras, por ejemplo, en la provincia no puede, Sonia Melo, para decir lo que es la titular a cargo, no puede fijar ella los montos. Hay otro organismo del Estado que fija. Hoy de alguna manera eso está sobre la mesa. Entonces ya es otra la discusión, y ya son los tiempos otros. Acá, después de que se paute eso, que tierras paute eso, tengo entendido que el gobernador también va a intervenir, por eso le digo tranquilo al paso, seamos cautelosos. Yo lo de la semana pasada me enteré, y la verdad que me preocupé mucho. El tema de la quema en ese lugar fue tremendo. Ahí hay niños, es todo madera, los riesgos son muy, muy altos. No hay agua, si eso se prende para pagar, ni loco, porque hasta ellos no tienen agua. No hay, ellos no tienen acceder, ni hablamos, ni nada, ni por arriba. Habíamos acordado con el EPRAC, ¿está yendo el EPRAC? No, eso, ese temita también quería tocar, que sí, enviamos notas, sí, esperamos la respuesta de ellos, ellos bajaron y vieron la situación, pero no trajeron la solución al asentamiento. Dijeron que iban a poner unos par de tanques, pero hasta ahora no... Vamos a insistir, entonces, hagamos una cosa, le estoy pidiendo al presidente del EPRAC, Daniel Di Stéfano, no nos olvidemos que, de alguna manera, se habló con Maxi, fue allá a la Defensoría, ¿no? Así fue, Virginia. Sí, y hubo un acuerdo, un acta firmado, cuando firma Maxi, representante del EPRAC, para avanzar en esto de, mientras tanto, darle un paliativo con respecto al agua, y más con estos calores, ni pensar los riesgos, y hemos visto ahí los riesgos, que se corren, ¿no? Así que vamos a pedir, bueno, los buenos oficios, como yo siempre digo, para poder, este, por lo menos, dar la tranquilidad, y que va a estar el agua, básica, para poder, cocinar, lavar la ropa, esencial, este, más en la situación, que estamos en este momento, así que bueno, dar más tengamos, la energía, para tolerar un poco más, en una situación complicada, entendemos, pero, vamos a seguir avanzando, lo que vos tenés, es un instrumento, que de ustedes, la Defensoría del Pueblo, es del pueblo, no hay, vuelta de hoja, nosotros vamos a seguir trabajando, hay un expediente iniciado, el expediente no se puede cerrar, es administrativo, y también puede ser judicial, eso es algo que ustedes tienen que saber, siempre nosotros evitamos, tratamos de evitar, ir a la justicia, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, no tenga ninguna duda, que lo vamos a hacer, llegará el momento, pero, por ahora, lo que queremos es que, las instituciones funcionen, como corresponde, los compromisos, que haya, claro, nosotros tenemos, trabajos, desde que arrancamos, hasta que nos acostamos, la Defensoría del Pueblo, porque no tenemos, un solo problema, tenemos, estamos vinculados, todos los barrios, ustedes, vamos a ir, invitando a otros vecinos, que sigan contando sus realidades, para que, para que, no se apague la luz, no apaguen ustedes, ustedes son responsables, de que la luz, siga prendida, y,